Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizando te a ti, te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra, en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez Contenta emoción me impresiona, estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me quedas como un hoja viejo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré dar en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron nueva con Y este amor me hay con un ilegal Y no te besas como un hoja viejo Y ese amar me хочу aprender También de tu amor es una gran elección Haré por ti porque te quiero, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Haré por ti porque te lo siento porque tú me elevas como el calentón Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada en el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me le das como el caliento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada en el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma